¡Prepárate para morir, Sonic, con mi mayor creación! Un líquido radiactivo que con una pequeña porción mataría más de mil personas a una instancia de... eh... diez... diez metros. Y la fórmula de ser inmortal es... pescadito. ¿Sonic? Soy Sonic. Bueno, supongo que tendré otra oportunidad. No, te vas a la cárcel. Sí, arriba las manos. Usted está bajo arresto.